¿Sí? Descargas algún momento, ¿no es? Pues avisadme cuando las tengáis, ¿vale? Y así voy yo. Llegó, llegó. ¿Es lo que haces, por ejemplo, para agitar antes de usarlo o qué? No es agitar. Tienes que usarlo. Yo debería girar así, pero no tengo con qué pegarte a esto. Si no tienes la caja también. Por ahí. ¿Ha bajado la diferencia? ¿No hay nada? ¿No hay nada? ¿No hay nada? ¿Y un condolibeto? ¿Y un condolibeto? ¿Tiene pitaya? Pues ya está. Mañana si se pone un poco rojo de inflamado, hielo, ¿vale? ¿Se puede poner? ¿Y síntomas puede tomar paracetamol, ¿vale? Las etiquetas, pero no hay nada más. ¿Se puede poner la gloria? ¡Tiene good... Sí, 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 te la pueden poner, te ponen una postal.